¡Suscríbete al canal! Y si tenés el pelo largo y querés cambiar de look, tenemos cortes de pelos de tijeritas. Es muy fácil, entra a nuestra web, completa tus datos personales que a las 12 vamos a publicar en noticias quienes fueron los ganadores. Y también tenemos muchas entradas para que vayas a ver el pequeño Frankie este domingo 26 de agosto a las 4 de la tarde. Pasá a retirar tu entrada por la guardia de Canal 12. Les cuento que todavía tengo muchas cosas para mostrarles de la fiesta del sábado. Una fiesta que fue para la familia y todos la pasamos re lindo. Yo me divertí un montón y le mando un beso re grande a la Gaby Vieira que me estuvo acompañando en todo momento. Señoras y señores, fue el placer de presentarles a este trigo que dicen es muy bueno. Con ustedes un trigo pecaminoso. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!